Consideramos un material necesario que se une a otras iniciativas que también estamos desarrollando en nuestras aulas. Que el terrorismo, la historia, lo que es, lo que implica, lo que fue, está en las aulas es imprescindible para construir una sociedad plenamente democrática. Por eso, ese testimonio personal está también en las aulas en nuestra comunidad, porque la labor didáctica cobra más sentido, si cabe, con la historia contada en primera persona. Agradezco al Gobierno de España y a las fundaciones el trabajo hecho desde la convicción de que era un trabajo absolutamente necesario. Quiero dar las gracias a los autores de los contenidos de las guías por su rigor conceptual, por su metodología, así como al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que ha coordinado esta difícil tarea. Promover la defensa de las ideas mediante el diálogo y no con la violencia. Y ese ha sido el objetivo con el que hemos elaborado estos materiales didácticos. Para aportar conocimiento de lo ocurrido, por supuesto, sin olvidarnos nunca de la voz de las víctimas. Aunque este tema es, sin duda, un tema transversal, porque afecta a todas las áreas de vida, creemos que estas unidades, como bien decía Raúl López, ofrecerán buenos recursos para utilizarlos en concreto en materias como valores éticos, filosofía, psicología, geografía e historia, historia del mundo contemporáneo e historia de España. Sabemos que estos temas no son cuestiones fáciles de abordar, que desde luego suscitarán, que tocarán emociones quizá ocultas. Pero confiamos en que el profesorado pueda apoyarse en estos materiales y, desde luego, mejorarlos con su experiencia práctica. Por lo tanto, consideramos un deber ético impulsar iniciativas como esta que faciliten a las futuras generaciones la adquisición de una memoria colectiva que impida que el sacrificio de las mismas de estas víctimas haya sido en vano. Una memoria, en definitiva, construida como un seguro que impida la manipulación y la justificación de lo ocurrido y de lo que nunca debió haber ocurrido. Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernoa